Y cantando con amor, Sergio Morales, solo para ti Suena como el sal, tropicombo y los cabaqueritos Del sabor y del amor, también Con cariño grande, para Juliáncito en rango Esta es tu música, Coro Triste y solo he llenado hasta que me lleve Dios Nubes negras pasañeras la llevaron al cielo Solo quedan los recuerdos Que un día nos unió Y al casarnos con la inestia Esto no se consumió Solo quedan los recuerdos Que un día nos unió Y al casarnos con la inestia Esto no se consumió Música Música Aquel día en la fiesta fueron sorpresas de amor Y pensar que Dios bendiga vida eterna por siempre En la tristeza y en mi vida Aquel día pasaron al despertar una mañana Con la misma soledad De tristeza y en mi vida Aquel día pasaron al despertar una mañana Con la misma soledad Que siga la chicha con más sabón Con tropicombo de mejor Música Música Aquel día en la fiesta fueron sorpresas de amor Y pensar que Dios bendiga vida eterna por siempre En la tristeza y en mi vida Música Desde Pinsaquí Y Pabur, Ecuador Música 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 Música